Aunque el ciclismo de ruta competitivo está desaparecido de la actividad deportiva de Ocaña por la falta de apoyo y de la vinculación de un número importante de pedalistas que permitan las válidas puntuables, quienes lo han practicado se resisten a que esta disciplina desaparezca de las vías de nuestra región. Es así como el Club Ciclo Cóndor organiza para los días 13 y 14 de octubre la cuarta clásica en honor a Augusto Herrera, pedalista símbolo de la constancia y amor por un deporte que tiene figuras a nivel mundial y que fue una actividad bandera en el municipio de Ocaña. 13 es domingo, vamos a tener una prueba muy bonita donde vamos a salir simbólicamente desde el parque 29 de mayo hasta Colchur y de ahí ya partimos ya competitivamente hasta Abrego. Para la élite son 100 kilómetros, lógicamente que ya para las categorías A, B, C y especial vamos a tener un kilometraje menos. Y el día lunes vamos a tener el famoso circuito que siempre pues hemos hecho acá en Ocaña que es del parque 29 de mayo aquí a la Federación Nacional de Cafeteros. La categoría élite hará doble la competencia desde a Colchur hasta el municipio de Abrego y es para los pedalistas entre los 30 y 39 años de edad. Para nosotros la categoría A, B, C y especial vamos a hacerla de Colchur, Abrego, Abrego a la entrada de la playa, a la entrada de la playa A, Abrego y Abrego nuevamente Colchur, para completar 70 kilómetros que es el recorrido de nosotros. Para el primer puesto la categoría élite hay un millón de pesos, para el segundo 700, el tercero 500, el cuarto 300 y el quinto puesto 100 mil pesos. Invitarlos a todos, los ciclistas de acá Docaña, de Abrego, Aguachica y pues hombre como esto se está difundiendo por redes sociales tenemos confirmados ya varios personajes que van a venir de fuera de Medellín, de Bucaramanga. Todos los amigos de don Augusto Herrera, hombre, los esperamos acá en Ocaña, en esta gran clásica para darle el homenaje que don Augusto se merecía. La premiación en las categorías Máster A, B, C y D será por igual de la siguiente manera. El primer puesto 600 mil pesos, el segundo 400, el tercero 300, el cuarto 200 y el quinto 100 mil pesos. También hay premiación para las damas, la promocional y la categoría E para corredores mayores de 65 años.